A los Maras Salvatruchas. A la Mara, sí, sí. Sí, lo hizo justamente para el día de... Ahí sí me sentía bien. ¿En día de él? Ahí sí me sentía bien. ¿Hace cuántos años en día de él? En día de he estado cerca de cuatro... Oye, ¿cómo llegaste? Oye, claro. Sí. ¿Y qué impresión te causó ver a estas personas, mujeres y hombres, que de verdad son sanguinarios? Sí. A mí su solo nombre a mí me pone los pies de punta. Bueno, te diré que cuando yo entré al penal, acababan de matar al subdirector. Imagínate. ¿Del penal? Del penal. Y habían secuestrado a una chica de Nat Geo, a una reportera que había llegado. Y para yo entrar al penal, el de la Mara, el líder, fue el que decidió que yo podía entrar, si es que lo podía o no. O sea, no la policía. Y siempre digo que fue la mirada del tipo. Esta es la mirada más sanguinaria. Mira, qué alucinante. ¿Tú sabes qué? A ver, para escucharlo. Aproximadamente cuántas personas mataste. ¿Ever has matado? Ah, mira él. Mira. No. ¿Qué sí? Aproximadamente a cuántas personas mataste. A 500. Personas. Lo que pasa es que eso era los 10 años, 11 años. Es una advertencia. Si provocas a la mara, a la patrucha sentirás la presidencia. Es horrible, todo el mundo le tiene mucho miedo. ¿Tú sabes que después de este reportaje sentí que ya no había nada más? O sea, a raíz de este reportaje ya no me metí nunca más a ningún barrio. Empecé, me fui ya por los casos de tenencia, porque de tenencia, de violencia a la mujer. Porque ya después de esto, dije, ya no hay más. ¿Qué más? Gente que dice que ha matado a 500 personas. Sí. Es escalofriante. Mira, en esa época, la mara, más o menos, porque estuve también con la gente de la policía, la mara mataba 5 al día. Así de terrible. Qué terrible, ¿no? Terrible. Además que no solo eso, sino que se expandieron en los Estados Unidos. En todos lados. En todos lados. Controlados por la mara, en México también. Y la gente no sabe que el fundador es un policía, es un francotirador de El Salvador. No, es increíble. Me pasé por varios, estuve en varios penales. Fue terrible. ¡Suscríbete al canal!